Si algo tienen en común los videojuegos, los cómics, el manga y muchos libros, es la tendencia a buscar cumplir la fantasía que muchos tienen de ser algo más que humanos. Efectivamente, pese a que en todas las plataformas tenemos multitud de historias complejas que hablan sobre la condición humana, pendiendo al filo entre la moral y el frío cinismo de un mundo cada vez más cruel. Sin duda alguna, los que venden más son aquellos en los que un maep pega un grito y tira un rayo por alguna parte de su cuerpo y luego le mete su buena sopa de muñeca a un malo, sea pirata, ninja o canadiense esquizofrénico padeciendo cáncer terminal. Pero, en realidad, no hay por qué irse al mundo de la fantasía para encontrar esos seres con poderes incomparables. Así que sí, damas y caballeros, un año después volvemos con animales con superpoderes. Parte 2 Como mención honorífica, tiramos al ruedo al camaleón de montaña de cuernos cortos. Este compita norteamericano no llega acá por ser una imponente bola de picos andante, ni por su lengua larga. Porque si le diéramos premios a todo reptil lengua larga, se convertiría en un video de política latinoamericana. El compa tiene su mención porque cuando es atacado, el compa tiene una defensa particular que consiste en llorar sangre, literalmente. Esta sangre ni hace daño ni nada, pero fijo cualquier depredador le va a comer gallina a un bicho que le llore sangre a voluntad. Lo único que no entiendo acá es por qué, a diferencia de vírgenes y piedras, a este mano le hicieron una catedral por pegar uno de los milagros más clásicos de América. En quinto lugar, hablamos del onicomis. Y es que, pese a que muchos animales tienen superpoderes increíbles, a veces no hace falta eso. Solo necesitamos un héroe al que le valga verga todo y esté listo para sacarle jacha al mundo. Por eso le tiramos su bigop a los onicomis o ratones alacraneros o chapulineros. Porque muchas ratas se arratan, pero ninguna a niveles tan legendarios como estos maes. Efectivamente, estos ratones oriundos de los desiertos de Norteamérica como Sonora, Nevada y Arizona se distinguen de los demás ratones porque los compas, en vez de buscar quesillo, verdurillas o cualquier cosa humana malpuesta, ellos, para disfrutar de una buena comida, tienen que asegurarse de que su comida hace unos segundos disfrutaba de una buena vida. Y en los desiertos no hay tanta vida. Pero ¿sabe que hay mucho? Bichos venenosos como alacranes y cien pies gigantes. Estos compas tienen su mención porque están ahí en el desierto volándose a vergazos con bichos venenosos que le infunden miedo a cualquiera. Los compas son ágiles, voraces y jachudos. Incluso se adaptaron para no solo ser inmunes al veneno de escorpión, sino que su mismo cuerpo lo procesa y lo convierte en un analgésico. O sea que cada vez que un escorpión lo pica, el compa se siente más a cachete y le dice Dimae, gracias. Y no contentos con esos niveles de jachudez, estos compas de noche se las dan de lobos y marcan su terreno poniéndose a huyar como si no se dieran cuenta de que de un chanclazo se los fuman. En cuarto lugar llegan las sepias. Estos compas son primillos menos famosos de los pulpos, probablemente porque no han adivinado un solo partido de ningún mundial. Ellos merecen su propio video, así que no hablaremos de su veneno, ni que cuando atacan literalmente parecen un bicho de Starcraft 3. Sí, no sé si va a salir, pero sé que ahí va a estar la sepia. El superpoder de estos compas es la hipnosis. Efectivamente, al igual que sus primos, las sepias están llenas de cromatóforos que las vuelven las camuflistas más tripiantes del mundo. Pero las sepias lo usan, entre otras cosas, para ratarse fuerte. Cuando una sepia quiere concertar una cita entre un cangrejo bien imponente y diosito, la compa empieza a cambiar de colores rápidamente. El cangrejo, igual que un mariguano viendo fractales en su compu, olvida por completo los peligros del mundo para inmediatamente sufrir una de las muertes más enviajadas de la historia. Llegando al podio, tenemos al topo nariz de estrella, porque su poder es el besito esquimal más jachudo de la historia. Vean, todos los mamíferos hace miles de años nos reunimos y decidimos, bueno gente, la nariz es para oler, ¿verdad? Pero el topo nariz de estrella dijo, sí, y además. Al ser ciegos y vivir bajo tierra, los compas decidieron que solo era sentido común convertir su nariz en un fucking pulpo y sacar 22 tentáculos, cada uno con sus 100.000 fibras nerviosas que les permiten sentir el mundo 5 veces mejor que ustedes. Básicamente, si existiera un HD para el tacto, no sería ni mierda comparado con esta vara. Ya eso sería suficiente para llamarlo superpoder, pero estos compas no son unos grandes mediocres como su tío al que aún vive con sus abuelos. No, no solo son supersensibles, sino ultra rápidos. Gracias a estos, este jachudo ciego puede, una vez encuentre una presa, tocarlo, decidir si se come o no, atraparlo y llevárselo a la boca todo en 250 milisegundos, volviéndolo el devorador más veloz de todos los mamíferos. Para que se haga una idea, en los 10 minutos que usted estuvo en McDonald's, primero pensando en si la panza le da para un combo y luego eligiendo esta leyenda, teóricamente, pudo mandarse 2.400 maclombrices agrandadas de una. Se queda con la medalla de plata un animal que no necesita presentación, Turritopsis dorni. Bueno, si necesita, porque a mí me dicen ese nombre y me imagino una enfermedad transmisible por medio del sabroseo. Su nombre común, la medusa inmortal. Llega acá porque la compa es literalmente inmortal. Verán, cuando una de esas medusas adultas es lastimada o se está literalmente muriendo de hambre, la compa le da al botón de reset a su vida entera. La compa literalmente se quita los tentáculos, se pega al suelo, se convierte en una masa que luego vuelve a ser un pólipo, dícese medusa bebé, para luego volver a comenzar todo su ciclo. Esto lo logran porque tienen células trans. Solo que en vez de causar debate si enojar a la derecha, estas células trans pegan un toque que se llama transdiferenciación, que es cuando una célula, por ejemplo, de músculo dice, yo soy un cartílago atrapado en el cuerpo de un músculo. Y puff, se convierte. Y es que, a diferencia de nosotros, donde un bebé es una versión más chiquitilla e inútil, en las medusas, el pólipo es un bicho muy distinto al adulto que requiere células distintas. Así que este superpoder es súper útil para ellas, pero en ustedes apestaría fuerte. Imagínese que llega un arratado y le mete un balazo a usted y usted diga, ah, fuck, me balearon. Hora de convertirme en un bebé. Eso lo único que va a lograr es que usted muera siendo un poquito más adorable. En primer lugar, pese a lo mucho que me hicieron enojar por un año entero los comentarios en Facebook, decidí que no es culpa de este bicho. Así que le damos su justo lugar a la leyenda indiscutible, que es el camarón pistola. Porque si el camarón mantis anda pegando vergazos estilo Goku, el camarón pistola anda pegando kamehamehas al suave. Para esto, mi pana tiene una tenaza especial que es casi la mitad de él, como si un compa fuera al gym y solo alzar a pesas con un brazo por toda su vida, lo cual sería idiota, pero sería de admirar el compromiso con la idiotez. El camarón pistola usa esta tenaza como un yunque y martillo, en el que tiene un músculo para abrir la tenaza y otro para cerrarla. Cuando usa ambos al mismo tiempo, se crea una tensión más grande que la que se creó en los boomers cuando dije la palabra trans. Entonces, el compa suelta el músculo para abrir y la tensión se libera de golpe. Al igual que el camarón mantis, esa fuerza crea un desplazamiento de agua que crea una zona de baja presión que atrae y junta varias burbujas en una más grande. O sea, más que un kamehameha, es una genkidama de agua. Esta mega burbuja, al ser presionada por el agua alrededor, estalla. Y ahí es cuando se arma el mierdero. Este estallido, por un momento, genera una temperatura de 4000 grados. Al igual que el camarón mantis y su ruido alcanza los 210 decibeles. Para que me entienda, un balazo común pega en promedio 160. Cuando este bicho pega, lo hace en serio. Es tan devastadora esta burbuja que por un momento genera luz. Y no, no es chispa, no es fuego. De hecho, la ciencia aún no sabe qué carajos. Un científico quiso llamarlo camaroluminiscencia, pero no le dieron pelota a los muy patazos que le temen al éxito. Y es por eso que el camarón pistola es el ganador de este segundo torneo anual de superpoderes. Porque el primer milagro de Dios fue hágase la luz. Y este compa al suave pega ese mismo toque con solo chasquear los dedos. Llegamos al final del video deseándoles un excelente 2024 a los tejones legendarios. El Tecolote. Jota de Jauría. Mario Chicas. Leonardo Vázquez. Juan José Hernández. Oscar Ramírez. Caterin González. Jaciel González Velés. Roger Leonardo. Ken Caldi. Eduard Soto Vargas. Noelia Anderson. Edwin Hernán Hurtado. El Manatí quiere ver morsas, al igual que yo. Y, volviendo a su lugar, el manatí sabroso. Ya ustedes saben que los videos no son míos. Y hoy les tiramos big up a Real Science con The Incredible Way the Jellyfish Goes Back in Time. Recuerden ser jachudos, como nariz de topo, con las clásicas como dar like, compartir, hacerse miembros, comentar y recordar que condenar a un estado por crímenes de guerra no equivale a odiar a sus habitantes y que cuando hay una guerra entre dos pueblos, dos o más estados son culpables y dos o más pueblos son víctimas. Yo fui Perrillo y ustedes, la jauría 2024. Bueno, me fui.